... Nadie sabe como aquellos 400.000 bloques de piedra basáltica han llegado hasta esta diminuta isla. Por su antigüedad, la tecnología que dispusieron sus constructores no parecía la idónea para lograrlo. Y ante la incógnita, como en tantas otras ocasiones, surge la leyenda. A veces es a lo único a lo que uno puede agarrarse. En este caso, el mito habla de un dragón que transportaba piedras desde otra isla, gracias a sus dotes aéreas. Oceanía en Micronesia. Y dentro de Micronesia, las Islas Carolinas. Allí se encuentra Ponapea o Pompel. Apenas tiene 345 kilómetros cuadrados de extensión. Tiene el tamaño del Estado Vaticano. En realidad, está formada por 100 pequeños islotes que reposan sobre un arrecifre coralino. También se llama Lugar Nang Madol. Es, con toda seguridad, uno de los enclaves arqueológicos más enigmáticos y misteriosos de toda la Tierra. El primero de los navegantes que llegó a la isla fue el portugués Pedro Fernández de Quirós. Cuando llegó hasta allí, ya no había rastro de los responsables de las 92 edificaciones. Tampoco del enorme muro de 14 metros de largo y 860 que lo rodea. Hoy seguimos sin saber quién fue el responsable de aquella magnífica obra que hacen de Nang Madol en una especie de Venecia del remoto pasado. Pese a ello, la teoría oficial señala que fue construida por la tiránica dinastía Sol de Derre en el siglo VIII. Pero en realidad, poco importa. El misterio es doble. Por un lado, hay que señalar hacia las inmensas piedras basálticas que forman las edificaciones, porque esas piedras no se encuentran en la zona. Las canteras más próximas están en otras islas nada cercanas. Esto hace suponer que sus constructores dispusieron de un sistema avanzado en navegación. Pero las fechas no encajan, porque no parecía existir en el pasado una tecnología naval suficientemente capacitada para lograr tal cosa. Además, para el desplazamiento en tierra de aquellos bloques, también se hacía necesario el concurso de decenas de miles de hombres. Y ni entonces existían, ni ahora tampoco. Las investigaciones arqueológicas efectuadas en los años 70 multiplicaron el misterio todavía más. Gracias a las prospecciones submarinas que se efectuaron, se hizo un singular descubrimiento. En el fondo marino aparecieron construcciones, calles y avenidas. Además, también se hallaron indicios de la existencia de un templo con columnas de hasta 10 metros de altura. Pero todo aquello quedó sumergido hace mucho, mucho tiempo. Así, por tanto, las ruinas de Nan Madol solo son la punta del iceberg de una auténtica ciudad de grandes dimensiones. Parte de la misma estaría enterrada por las aguas. Y es en estos casos cuando la geología puede datar en qué momento esa parte sumergida estuvo en la superficie. En este caso, la conclusión a la que llegaron los científicos es que eso ocurrió hace entre 10.000 y 15.000 años. El misterio prosigue, porque nadie sabe quién fue capaz y quién fue responsable de aquellas edificaciones y cómo logró llevarlas a cabo. Además, su fecha de datación es anterior a la aparición de las primeras civilizaciones. Por tanto, habría que pensar en la existencia de una cultura anterior a todas las conocidas. Y es aquí cuando entra en juego la posibilidad de que eran civilizaciones sobre las que después edificaron las primeras conocidas. Sus restos estarían bajo las aguas. Cada vez hay más descubrimientos en este sentido. Antes o después, la ciencia admitirá que existió un eslabón perdido en la historia de las civilizaciones. Bien menos, el eslabón perdido en la historia. Bien menos, el eslabón perdido en la historia. Bien menos, él lo dijo.